GRANDIWISITO PRESENTA hoy presentamos el hombre panqueque alto ahí oh es el increíble oye para la wea monopuleado que están haciendo los niños acá este programa ya se termino foto foto bueno vayas toda la cresta ya se acabo el tour por hoy chau señor se me olvido se me olvidaron mis calzoncillos adentro en el ascensor los calzoncillos eh, debe ser algo muy preocupante, no te preocupes el novita, chucha, Conan te va a ayudar hmmm novita eh, creo que eso es otra serie pero no te preocupes, esto me parece obvio dame tu telefono chucha, bueno esta foto igual me va a servir bueno veamos que tal esta foto me dice... salí como el pico panqueques ahí lo perdí chicos vamos a buscarlo y en otro edificio de mierda ya era hora de irse a papear a papearse todo el mundo aquí esta la wea este es un vale por muchas salchichas ay si, parece que dice panqueque es bien hecho novita que no soy novita que soy cola osea Conan ay cállate cola al rapido que es eso, viene algo en el techo muek, muek, muek corre weón pacha tu madre se va a cerrar la wea ay, la puta que la pario hora de papearse, hora de papearse ahora me quede sin nariz oh que paso, ahi esta la señora hombre shhh tenemos un plan jajaja yo el hombre panqueque sabia que era el hombre panqueque tu gordito te vas a ir atras jajaja y ustedes bueno ya no se corran rin ponedita alo si quiero pedir una pizza ay chucha que? no estoy desconectado menos mal que no pediste la wea oye buena wea, no fíjate primero jajaja aca hay un telefono wean no se preocupen alo? si habla un detective corte esta buena funciona tampoco creo que le falta cables aquí habla el super capitán oye deja el wea joder te dije que cerraras la puerta rapido evacuen evacuen la fapa maximal esta lista deja hablar wea oye vamonos que me invitaron recien captando weaones rapido creo que no hay alguien mas en esta sala hay unos niños creo que el capturador de weaones funciona mas o menos esta huea esta pasada leche siempre lo supe a ver pues aca estan los pendejos voy a buscarlos se te ve bien el trasero desde aqui a la concha tu madre oh no lo pecaron al gordito ay por ustedes que estan haciendo ay dejanme en paz yuhu soy increible concha tu madre tu weaones son de rocket power parece que me coquemos de serie rapido oh no demonios porque se sintoniza el michelovio rapido toallitas 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 oye necesito unas toallas comprenme una cables 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 uy ah ahora uuay por la concha yay ay nos hicieron panqueques malarma 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 oh no la alarma se ha activado creo que se tono la alarma o no eso me parece rapido chicos tengo un plan me pica ay que cosa te pasa por que me haces eso estaba durmiendo sale viejo curao anda a conseguir pega rapido detectado hueones oh no esa maquina repite eso siempre corran rapido el ascensor hay estan los hueones la camara es la respuesta chicos salgan rapido hoy me cacha morir primero el gordito lo primero y las mujeres después ¿Qué estás haciendo, Conan? ¿Por qué no tiraste afuera? ¿Qué te pasa? Se le llama al número, güey, aprende a contar A mirar porno Creo que ya miré bastante porno, ¿eh? Ahora, ¿qué cosa querés hacer? ¿Llegaste a la casa? ¿Me golpeaste? Anda a buscar a los niños mejor, güey No sé, al lado el güey no aparece, ¿eh? Ya, pásame el celular, güey, voy a llamar a una pizza, mejor ¿O querés mirar porno? A ver Dije, güey, tómate esa, güey, mejor Uy, ya, tú sí que sabes ¡Haló! ¡Me gusta el Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me equivoqué, parece! Uy, este, ya va a este güey que le gusta el Pikachu Ese güey no para, güey, siempre lo mismo, güey ¡Oh, no! Este viejo me está toqueteando ¡Vamos, se le cosquilla al gordito! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Estame, güeyón! ¡Aún no tengo mayoría de edad! ¡Que no caiga, que no toque el suelo! ¡Venga, chicos, por aquí! ¡LOS HOMBRE PANQUEQUES! ¡Rápido, soy el hombre panqueque! ¡Hola! ¡Soy el Pikachu! ¡Uy, dale con este güey, no me para de llamar! ¡Ándate! ¡No me hables más, viejo pervertido! ¡Oye, este güey del Pikachu es siempre lo mismo! Siempre tuve el plan Tengo que destruir esto rápido, soy el detective ¿Y qué estoy haciendo puro güeyando con estos pendejos de mierda? Ahora sí, la respuesta está aquí, en la cámara ¡Detective Conan! Así que eso, pues Y perdí la ingeniedad a los tres Uy, vale, bastante joven, yo la perdí a los dos Pero bueno Oye, ¿no tenemos que rescatar a los niños? No, qué güey hay, yo estoy contando mis problemas No, me voy a poner como entonces Bueno, ¿por qué no prueba llamando a otra cosa? A ver, prueba llamando al 662-49-123 Déjese el güey al azar Ya saqué el güey del Pikachu Otra, ya me pillaste Quizás esta vez te conteste Conan Esta vez le tengo fe al güey, seguro que no es Pikachu Uy, señor, no se preocupe Gracias por ayudarnos Uy, sí, mejor No se preocupe Ay, yo gordito, así que yo le ayudo Cuando quede Me pica el paquetito Me rasco con la izquierda Me toco con la derecha Oiga, deje de rascarse yo, Enopo ¿Qué te pasa a ti? ¿Te gusta que te rasca con el paquetito? Paquetito, paquetito, paquetito Uy, uu, 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 uu Ay, al igual que el güey de Pikachu Ay, Pikachu, 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 Pikachu Efectivamente, las cámaras tienen algo que ver Yo lo preocupareis Vamos a encontrarlo juntos Coño, tío, hermano Este güey habla como español a veces Sí, algo notado Bueno, oye, aquí estamos leyendo el diario Sin hacer ni una hueá Llamamos no sé quién chucha Y estamos acá parados por la concha tu madre Estoy re chato Estoy preocupado por los niños De repente le da el acento español y no le para ¿Se supone que vamos a salvar a los hueones Una vez que están atrapados en esta mierda? Mira acá dice Página 5 Uno, dos Ahí está En ese edificio están Mira acá dice claramente Shuman Kai Ahí está El hombre de los panqueques Tiene raptados cinco niños con caga Y un choclito No, en realidad no dice esa hueá No sé leer esta mierda Soy español, hueón Se corrieron las letras, pututo, hueón Si la tinta está corrida Ay, yo que sé de esta mierda Tú lee ¡Aaah! ¡Eja, le lee! ¡Oh, coche de madre! ¡Oh, que es power! ¡Oh, rachistos! ¡Oh, rachistos! ¡Oh, rachistos! ¡Twister! ¡Aaah! ¡Te voy a atacar, Conan! hola cachupín ¡Ataquen al huevon! ¡Ah cachupín no! ¡Gemiro Lais! ¡Pluto! Cuando Mario no está hacemos el agua que queramos ¡Ay coche de madre! ¿Qué pasa? ¡Oh no! ¡Látigo cepa! ¡Eh! ¡Ahuetita! ¡No! ¡La ronda de San Miguel! ¡Eh! ¡Atrapamos a los hombres panqueques! ¡Sagan la vietera huevonados! ¡A huevones! ¡Huevones! ¡Eh! ¡La cámara! ¡Ah! ¡Esa es la respuesta! ¡Oh! ¡Yo era la huevon hombre! ¡Hola señora! ¡Señor! ¡No sé qué es usted! ¡Hola! Yo soy el hombre-mujer Acabo de despertar Nunca estuve en peligro realmente Estaba como hueando Pero bueno Eso Dame la manito ¡Se le damos amigo! ¡Ja! ¿Usted cree que yo tengo que darle la mano? Sé claramente lo que hizo todo este tiempo ¡Usted es la maldita estafadora! Usted programó todo esto Siempre lo supe La cámara de huevones me lo dijo Se ve cuando se desamarró Le dijo a sus paperos Que se queden ahí Y usted lo estaba mirando todo por la cámara ¡Ja! 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 Luego nos despedimos ¡Adiós señora! Usted tenía un sombrero Y luego no tenía Eso es muy raro Me hizo sospechar desde el comienzo No me diga nada El hombre-panqueque es usted Ahora la huevona No me puedo quitar el sombrero ¡Cállase! El panqueque es este Y tiene manjar por la chora Si hay huevonas niños malcriados Te voy a sacar la cresta Voy a decirle a todos a mis amigos Que la cuchillen O que acaba de sacar la cresta Ahora toma balazo ¡Oh! ¡No sabía! Voy a ver por aquí ¿Dónde está ese hueón? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo ve un niño de 5 años Ser más rápido que yo? Ahora vemos Y las hueás hablas ¡Buenas tontas! ¡Toma weón! ¡Cerra las pelotas! Estas pelotas Son de basquetbol ¡Ahora te cosiste! ¡Balazo! ¡Ahí te van pelotitas! ¡Ah! ¡Era basquetbolista en el colegio! ¡Cagaste! ¡Pelota máxima! ¡La pelota! ¡Golpe del mal! ¡Nunca podrás papearte! ¡Ah! ¡Alazo, barquero! ¡Ah! ¡Mi lectora! ¡Caíste! Ahora activo esta hueá de globo Que está todo preparado ¡Hola! ¡Oh, el hueón preparado! Ah, era aquí, perdón Pisco, disco, notes, papi, chu, wow ¡Eso haría la fiesta! ¡Eso haría siempre! ¡Pikachu, Pikachu! ¡Ah, Pikachu! ¡Oh, los niños! ¡Los niños! ¡Roncan como la chucha! ¡Pikachu!